...más nosotros porque era un compañero peronista de aquellos. Pero este compañero lo dio tanto, pero tanto a nuestro pueblo, a Latinoamérica y al mundo. Y yo hice un enganchadito, a ver si les gusta. Esto es para vos querido Leonardo Fabio, largalo nomás. ¡Chipillada! 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 ¡ Días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y juguetean detrás de los barriletes jugando a la bonita que a mí hay papel color. Pantanón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantanón cortito, bolsita de los recuerdos. Era, ojo de primavera, su anochecido feo, lluvia dormida el beso. Pantanón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantanón cortito, bolsita de los recuerdos. ¡Gracias Pablo! Yo, yo no puedo olvidarla. ¡A ver esta palma! Yo, yo no puedo olvidarla. Un buen día que hay cabido. Pantanón cortito, bolsita de los recuerdos. Y el fin de te miró Ella ya me olvidó Y yo no, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no la recuerdo ahora Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Venga, venga ya me olvido, venga no puedo olvidarla, venga, venga amigo. Yo no puedo olvidarla, venga, venga, yo no puedo olvidarla, venga, yo no puedo olvidarla.